Con soluciones como esta se siente el cambio en la provincia de Santiago. Pero bastante que se siente. Mira cómo va subiendo, mira. El teleférico de Santiago es parte del sistema integrado de transporte. Tiene una capacidad de 4.000 personas por hora por sentido. Está dividido en 4 estaciones, 83 cabinas y va a beneficiar a más de 100.000 personas. Nos llena a nosotros de satisfacción, de orgullo. Tiene unos colores muy dinámicos, muy llamativos, muy acogedores. Una construcción hermosa. El teleférico de Santiago es un sistema seguro, es confiable, es rápido y va a solucionar temas en cuanto al económico y al tiempo de las personas. Agradecerle de manera personal a Luis Abinadero, nuestro presidente, por esta mala construcción, al Ministerio de la Presidencia y a FITRAC, que es el organismo directo que está trabajando con este teleférico tan importante para la Ciudad de Santiago. Para el beneficio de todo el país.